¿No había otra alternativa distinta a cazarlos a balazos? Malú, tristemente era cuestión de tiempo antes de que estos animales le hicieran un daño a alguna persona. Era muy penoso tenerle que decir que los civiles mataron al enemigo número uno que tenía el país. Pero bueno, esas mentiras se metían en todas partes. Las personas en este país no querían tener drogas. Y luego los drogas se levantaron y los drogas se reproduzieron. Y luego los drogas se sentaron fuera del país. Y luego en otros países no querían los drogas. Y luego quieren los drogas regresar a este país. Pero no quieren ellos regresar a este país. Así que tenemos los hippos. Y ellos traen los hippos y no quieren los hippos. Y ahora no saben qué hacer con los hippos. ¿Eh? Pero vamos a prevalecer. ¡Nos van a retirarnos de aquí! Yo estaba proponiendo venderle dos hippopótamos a McDonald's. Para hacer una serie exclusiva de carne hippopótamo. Y todo el mundo cae y me mata. Landeraje de Sistersen a McDonald's. Eso para prevalecer. La nave de J Brentop awaiting testado para que tienes a integrar de apoyo. Lo